La construcción de un nuevo centro de desarrollo infantil se adjudicó en el barrio Villa Tazzi en beneficio de los habitantes de la Comuna 4 de Valledupar, así lo anunció el gobierno municipal. Este proyecto contempla una inversión de más de 3.700 millones de pesos para albergar alrededor de 250 niños entre 0 y 5 años y madres lactantes de estrato 1 y 2 de esta localidad. Cabe resaltar que esta edificación ofrecerá cerca de 90 empleos y estará ubicada en la calle 18A1 con carrera 38, lugar que también acogerá a los moradores de Populandia, Ciudadela 450 años y Villa Yanet. Con la adjudicación del nuevo CDI, este tendrá aulas, baterías sanitarias, cocina, juegos infantiles, zonas verdes, auditorio y plazoleta, bajo los lineamientos del ICBF Cesar para brindar los servicios correspondientes.